... Buenas tardes. Buenas tardes. Vale. Se va a dirigir inicialmente a todos ustedes en este tramo... Como ya saben, se le practicó hace unos días reconocimiento médico al jugador, Lucas Verdaño... ...durante el cual en la prueba de esfuerzo presentó lo que se llama una taquiarritmia. Eso hace y aconseja aumentar el estudio cardíaco para descartar patologías más serias... ...el cual se realizó tanto haciéndole una resonancia magnética cardíaca... ...como un estudio electrofisiológico que gracias a Dios todo ha salido negativo... ...y ya se irá incorporando al grupo progresivamente sin ningún problema. Hombre, el seguimiento se le va a hacer más por precaución que por otra cosa... ...pero los riesgos máximos se han descartado porque se le ha hecho un estudio muy exhaustivo. Es decir, más no se le puede hacer y gracias a Dios no se ha detectado ningún problema importante. Al contrario, la respuesta, sobre todo en el estudio electrofisiológico, ha sido muy buena. Hay un cierto porcentaje, sobre todo de jugadores de élite, el corazón del deportista es un corazón muy complicado... ...desde el punto de vista eléctrico, igual que el de los niños pequeños. A veces ocurren esos hallazgos que no se llega a nada, ¿no? Para eso se hacen los reconocimientos, para profundizar si surge algo y descartar algo serio... ...que pueda tener consecuencias importantes, pero gracias a Dios, como te digo, todo ha salido bien... ...y claro, va a seguir un seguimiento, pero más por precaución, te digo, y por lógica que por otra cosa, ¿no? No porque haya riesgo de nada, ¿no? Tiene más riesgo ahora mismo cruzar la calle y le coge un coche que le pase algo. Está apto para jugar. Al contrario, actualmente es el corazón más estudiado de esta plantilla. Buenas tardes de nuevo. Bienvenidos a una nueva incorporación del Club Deportivo de Tenerife. Se trata de Lucas Abeldaño. Viene por Cente de Belgrano, de Córdoba, Argentina. Firma por dos años. Y bueno, le damos la bienvenida y espero que tenga todos los éxitos en el club. Y los éxitos de él serán también los éxitos del Tenerife. Y sin más, pues os paso para que le hagáis las preguntas que te me es oportuna. No, sorprendido... Bueno, sí, sorprendido sí, porque bueno, nunca tuve nada y es más, nunca tuve chequeos tan a fin de tratar de descubrir algo. La verdad que bueno, sí, con nerviosismo y eso, pero bueno, ya pasó, la pasé bastante mal, pero bueno, ya quiero estar lo antes posible a lo que vine, enfocado a la temporada. Yo creo que el lunes, con lo que hablamos con el médico, vamos a empezar progresivamente, pero nada, no es que hay una lesión ni nada. Así que de a poquito, porque se exigió mucho en la prueba que hicimos, pero nada, yo ya quiero estar lo antes posible. Lo que esperaba era eso, era que me digan que no tenía nada. Ya hoy, ya pude respirar. Sí, sí, yo estaba, de hecho, estaba haciendo la pretemporada ahí con Belgrano. Bueno, la semana anterior no había hecho nada por el tema de mudanza y todo lo que demanda venir de Argentina hasta acá. Y bueno, esta semana no pude hacer nada con todo lo que pasó, pero como te digo, siempre estuve bien físicamente, nunca tuve nada. Así que en lo físico no me va a costar. Sí, fue una de las cosas que me motivaron en cuanto a la posibilidad de venir, hasta dónde llegó Tenerife. La verdad que es alentador. Y bueno, también del míster lo conocía, no personalmente, pero cuando estuve mi paso por Mallorca, me habían hablado muy bien de él. Como jugador y como entrenador creo que lo demostró en tan poco tiempo que lleva de carrera. Bueno, no, ayer hablamos un poco por teléfono, hablamos del día que vine, fue creo que el domingo, que estuve en el Mundialito, pero nada, la bienvenida y ya después no pude ir más. Así que él estuvo, obviamente agradecido, Alfonso también, que yo estaba lejos de mi familia, por ahí necesitaba el apoyo de alguien, ellos estuvieron, el doctor Valencia también, la verdad que se le agradece mucho, pero nada, ya pronto quiero estar con ellos para, como dije antes, enfocarme en la temporada. Sí, yo creo que cuando uno sale de su país el tema es siempre la adaptación y cuando vine no me costó. De hecho creo que fui el que más partido había jugado en el equipo y nada, obviamente uno siempre viene con esas ganas de jugar, de estar, pero siempre mi particularidad fue sumar para el grupo, porque creo que esto es un grupo y el objetivo se consigue entre todos, entonces también vengo a aportar de ese lado. Sí, bueno, por suerte tengo algunos goles y bueno, uno por ahí cuando va al ataque, un pelota, balón parado, esas cosas, trata de aprovechar la altura, el salto, así que esperemos que sigan también los goles de vez en cuando. Sí, creo que también esa característica es lo que tiene que tener un central, el orden, tratar de que uno ve todo de atrás, también el portero que uno está también, necesita también a veces ser ordenado y de ahí para adelante también tiene que encargarse en la posición donde me toca jugar. Pero nada, siempre como te dije antes, es tratar de sumar, contagiar, soy un tipo temperamental y bueno, trato de, no de demostrarlo porque me sale natural, pero bueno, trato de hacerlo lo mejor posible. Sí, 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 bueno, algunos lo he enfrentado dos veces, hay varios jugadores que están, pero bueno, ya habla por sí solo, llegar donde llegó la temporada pasada, ya uno sabe que hay un grupo y está consolidado y es ambicioso, entonces ya sin mucho ver ya se da cuenta a dónde vino. Sí, sí, antes de venir a mí me gusta leer un poco la historia, bueno, Wikipedia obviamente es uno de los que siempre apunta y he leído toda la historia, además me he enterado de argentinos que no sabían que habían pasado por acá, así que bueno, nada, igual la historia es de la historia y uno trata de siempre mejorar esa historia, así que esperemos que sea un buen año. Sí, 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 la afición lo vi en los últimos partidos con Getafe, la verdad que bueno, esas cosas siempre, el equipo y los resultados mandan para que la afición acompañe, obviamente en los valos momentos también se lo necesita y bueno, creo que en esa parte vamos a estar bien, porque la afición está y bueno, después de una campaña así creo que va a seguir estando. Bueno, pues yo creo que un poco lo habéis reflejado antes, sobre todo por la experiencia, por el carácter, porque nos va a aportar, yo creo que uno de los problemas que tuvimos año pasado fue la estrategia y en eso yo creo que él la domina perfectamente, tanto ofensiva como defensiva y porque nos va a potenciar el equipo atrás en competencia contra sus rivales directos en este caso, que son los tres centrales que hay en el grupo. Por todas esas circunstancias pues nos decantamos por Lucas. Tranquilos no, porque la verdad antes que el fútbol y antes que nada está la vida de uno y eso es lo más importante. Entonces yo, Lucas y yo hablamos y en ese aspecto la máxima preocupación era que él estuviera bien para hacer vida normal y que luego el fútbol era secundario. Pues por suerte las dos cosas se han dado y la verdad que muy contentos todos por que pueda competir con nosotros. No, no, no hay ninguna. De momento cuando las haya ya os la comunicaremos, pero yo creo que va para tiempo. Es que si volvemos a, no te digo antes, si volvemos siempre a dar nombres propios y hablar de nombres propios, digo que estaríamos aquí un fin de semana entero, ¿no? Con los nombres que salen por ahí. Ortuño es un buen jugador, es un buen delantero que está en el mercado y bueno, vamos a valorar las opciones que haya sobre él. Lucas, que ha dicho toco a la cola. Su nombre. Su nombre. Es en el tipo de chicago hay que seguir. Sí. ¿Estáola bien? ¿Está adelante ? ¿Tierta a la vuelta? Buenas. 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 ¡Gracias!